La pasa más Nacional y está atenta Ferreira, ha vuelto a la pelota Ferreira, Ferreira que va colocando rápidamente para Rosel. Rosel pasa más la pelota, se la juega Paulo Vinicio, la adelante un disparate, vuelve a tomar Rosel. Rosel más atrás en división de Quijada, Quijada por bajo, logra colocar la pelota al volante de Bolíón. Va girando Bolíón, con panorama definido, acciones claras, a la central del campo de juego están empatando 0 a 0. 7 minutos 40 marcador que presenta Simaco en el marco del libertador. La pasa más el equipo visitante, ha vuelto a Nacional, vino para el Cordobés de Argello, puede venir, va el Cordobés, puede venir, tiró un globo, gol, gol, B-Nacional, de zurda, de globo, ruge, Vargencio, ruge, cabecera, porte, como quedaron paralizados, tanto Rosel como Quijada, le pasaron la pelota desde la mitad de la cancha, a Vargencio, entró en trozadero, enganchó hacia la izquierda, salió el portero y de globo, de zurda, frente a un atónito butrona, abrió el score nacional, por la libertadora, ruge, Vargencio, ruge. Susana Costumbre, el gol del Cordobés Gonzalo, Vargencio, qué buena maniobra, en una baldosa, los hizo pasar de largo a los zagueros, Montoya y Quijada, un pase preciso, precioso de Rodrigo Maral, enchufado, metido en el partido, la definición notable, Vargencio, gana Nacional, que quiere ser primero en el grupo de la Copa. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Está ganando el equipo uruguayo, la tabla, Matías, las clasificaciones, anuncia. Anuncia, hoy, Cegi, Sistema Constructivo, limiar nuestro mundo, construyelo. Cuando empatan Racing y Mérida, 0 a 0, Nacional, líder del grupo con 15, Racing 13, Mérida, para Sudamericana. No llega el futbolista Baleón, la pelota larga, Aowell, no lleva el número 25 lateral que va tomando el jugador, Aowell que va tomando el jugador Ayrton Cogos, transmite Radio Oriental de Montevideo, le recuerdo que con gol de Vargencio en las 10 minutos, está ganando el equipo de Tricolor, la pelota lanzada abierta, va pidiendo, lo repito, que lo veo cansado a Maral, o de pronto está algo sentido, ha tomado la pelota a Neves, de Neves para la borda, va Nacional, atropella la borda, va Nacional, la borda para Neves, va Nacional, Centro para Vargencio, Nacional del segundo, ¡PALOL! ¡GOL! De Nacional, 3 a tiro, cruzado de zurda, la pelota, no con potencia, pero sí con magnífica dirección, se decreta entonces el segundo tonto, pasó sobre un costado de otro, repito que Nacional levanta a centro, arrastra a barca a Vargencio, la peina un zaguero, y entre el portero y el vertical derecho, tira el botija Treza, segundo gol de Nacional, en el Gran Parque Central, el primero va a Vargencio, el segundo Treza, con un disparo violento de zurda. Esperando detrás de los zagueros, la quiso sacar y no hizo más que habilitarlo, el zaguero peruano definió bárbaro, Alfonso Treza era claramente superior, el equipo de Tricolor dominaba todo en el Gran Parque Central, la diferencia era corta, ahora sí, duplica ventaja, gana bien el Tricolor, que se enfila y camina firme, rumbo a los octavos de la Copa Libertadores. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Primer tiempo, 12 minutos, ¿qué está pasando en Argentina? Anuncia hoy, se ejercitaba constructivo, liviano, es tu mundo, construyelo. Ya pasamos la primera media hora, Racing y Mérida están empatando 0 a 0. Ahora más que nunca, PLE medicines y al B. y esc拉an y la 청 Bremerza o C.